Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo montar puntos con la técnica de la hebra larga o doble hebra que en inglés se llama long tail. Este es el método que yo más utilizo sobre todo en las agujas rectas, las de una punta nada más, las tradicionales que además yo tejo con la aguja cogida con el brazo, cogida por debajo del brazo para mí es como he aprendido y es la forma más cómoda y más rápida con la que tejo y monto puntos y todo entonces, esta técnica consiste en que cuando tú coges el hilo en vez de empezar a montar los puntos por el principio de la hebra, la estiras la dejas así, la dejas más larga la hebra, veis su nombre y tejes con las dos partes de la hebra de ahí también lo de doble hebra yo lo que hago es que dejo el extremo donde finaliza la hebra en la mano derecha y el que va al ovillo en la mano izquierda vale, entonces cogemos para hacer el primer punto yo lo que hago es que enrollo la hebra en el dedo de la mano derecha la meto en la aguja y sin soltarla, vale, me ayudo del dedo pulgar para que no se mueva así mucho la aguja para tenerla quieta con la mano izquierda rodeo la aguja así y ahora sí que saco la hebra que metí de la mano derecha y estiro vale, el primer punto se queda así un poco flojito pero en realidad está suelto, no está fijo pero al hacer el segundo ya se queda fijo en la aguja metemos el segundo igual metemos la hebra de la mano derecha en la aguja sin soltarla rodeamos la aguja con la hebra que tenemos en la mano izquierda y ahora sacamos la hebra que metimos con la mano derecha y estiramos ahora vamos a hacer el segundo la garganta que estamos acercitä que tenemos en tener un plato que tenemos a ser un fuerte y después y después remarks szy Y así montamos tantos puntos como necesitemos Para hacer la labor que quieras empezar a hacer Este montaje queda muy uniforme Y queda muy, para mi gusto, queda muy anseado No se ven bultitos ni nada, se ven muy uniforme Quedan muy bien los puntos Pero ¿qué pasa? Que como la, si montas los puntos y tienes que montar Pues yo que sé, por ejemplo, 50 puntos o 100 Y haces la hebra cortita Cuando llegas al punto 90, por ejemplo Y tienes que hacer 100 y te quedan 10 puntos Y tú te quedas sin esta hebra Que yo la gasto en la derecha para que se quede aquí abajo Que es donde menos y lo gasta Hay que deshacerlo del todo Y volver a empezar con la hebra esta del extremo más larga Como yo la gasto por aquí abajo Hay muy pocas veces que me he quedado sin puntos Entonces, dejando, cogiendo una hebra Si es una labor pequeña, pues no va a haber problema Pero si es una labor muy grande Pues dejando una hebra larga, pues de un metro o de dos Que no suena mucho, pero vista la hebra sí que se ve larga Pues suele haber suficiente Y bueno, esto lo hace también mucho la práctica Claro, como todo Entonces, lo que pasa es eso Que cuando eso te pasa, pues queda muchísima rabia A pesar de esto Este es el montaje que más utilizo Es el que más me gusta Ahora hago unas cuantas pasadas Y así veis como queda el inicio Y os lo enseño Una vez tejidas unas cuantas vueltas Con todo punto del derecho Tenemos el punto bobo Que es todo, todo, todo Tanto por delante como por detrás Del derecho Como veis el punto reversible Se ve por ambos lados Es un punto que se usa mucho Para hacer los remates de las prendas O para que toda la prenda sea así O mantitas Se usa mucho La verdad es que queda muy mono Y es muy Es facilísimo Es muy muy fácil de hacer Vale, entonces yo lo he hecho ahora sí Para hacerlo más rápido Y para enseñaros el comienzo De la labor con este Montado de puntos Vale, que Si veis aquí La primera línea Pues está muy uniforme Y queda muy aseada Vale Pues esto es este montado de De puntos Que se llama De doble hebra O de hebra larga Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo